Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Este día les traigo este maquillaje que es como para graduación, pero dramático, en tonos morados. La verdad, tono morado me gusta porque también se ve a la misma vez un poquito juvenil. Y bueno, vamos a estar utilizando lo que es un corrector, utilicé el de NYX. Y también voy a estar usando en este look esta paleta. Y voy a tomar este tonito que es más claro. Lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca. Voy a estar utilizando, como pueden ver, esta brochita que me gusta mucho también. Y luego voy a tomar un color morado o violeta, como me llamen. Y lo vamos a estar aplicando también un poquito abajo de la primera sombra que hemos aplicado. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es darle bastante drama a esa partecita, hacerle como que más cargado. Y para esto, este sí nos vamos a tomar el tiempo de difuminar cada vez que vamos a aplicar color. Para que no se nos vaya a ver como tipo, así como tipo manchón, por decirlo. Así que vamos a estar aplicando de poco en poco el color. Y lo vamos a difuminar muy bien. Luego con la misma paleta voy a tomar un color un poco más oscuro que el anterior. Y lo vamos a aplicar un poquito abajo y como que encima. Pero eso va a ser para darle poco más de profundidad. Luego voy a agarrar un poquito de esta sombra de Jeffree Star, que es la rosada. Y vamos a aplicar solamente un poquito, que eso nos va a ayudar a difuminar la parte de las orillas del catfish que hemos... Bueno, de la cuenca. Luego tomamos una sombra como tono piel. Y luego también vamos a estar usando nuestro corrector. Que este corrector ya está tocando fondo. Ya está que se me acaba. Porque la verdad es el que más uso, como ustedes mismos ven. Y vamos a agarrar una brocha sintética. Y vamos a hacer esta marca. Tomaré la misma paleta y voy a tomar este color lila. Que es bien clarito, pero no es mate. Es así como un poquito... ¿Cómo les digo? Brillosito, satinado. Pero es un color súper lindo porque me encantó ponerlo ahí. Porque es como que quería que en ese color se concentrara. Así que lo estoy aplicando con esta brochita de maquillaje de Perú. Es de las brochitas de Jessy. Y vamos a estar utilizando unos brillitos. Este brillito que tiene un potocito bien chiquitito. No tiene nombre, pero es de Glitter Injection. Y la verdad que me gusta. Yo estoy utilizando este de aquí que también me gusta. Pero como no es tan potente, entonces lo estoy utilizando como si fuese algo como una base para poder aplicar los brillos. Así que con esta brochita chiquitita voy a agarrar ahora los brillos que están sueltos. Y lo vamos a aplicar despacito. Y luego voy a estar utilizando este gel que me está encantando. Que es de YC Collection. Y lo vamos a aplicar. Vamos a hacer nuestro delineador como más nos guste. Si quieres puedes hacerlo más dramático, grueso o como tú quieras. Pero sí te recomiendo que los brillitos no lo apliques tan abajo. Para que luego no batalles como yo lo hice para hacer el delineado. Después de hacer el delineado, lo que hice fue utilizar este delineador líquido en acabado mate de NYX. Esto lo utilicé para dar un mejor acabado al delineado. Porque con el gel como que sí me estaba ayudando. Pero el problema era que como lo hice encima de los brillitos tenía que matificar esa partecita que no se viera media brillosa. Así que luego después estoy utilizando unas toallitas para quitar el exceso de maquillaje que se quedó por ahí. Y luego voy a agarrar un poquito del gel y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas. Y como pueden ver solamente lo apliqué más o menos hasta la tercera parte de mi ojito nada más. No lo hice así como que muy cerrado hacia lo que es el agrimal porque si no los ojos iban a ver diferentes. Y luego voy a estar utilizando la misma paleta como pueden ver. Voy a utilizar una brocha pequeña. Y vamos a estar aplicando la sombra encima del gel. Aquí ya depende de gustos porque si tú lo quieres hacer más dramático lo puedes hacer. Pero si quieres más sencillo también igual lo puedes hacer. Pero este maquillaje lo puse a realizar más como para una fiesta, para una graduación. No sé, me encantó este maquillaje. Luego voy a estar autenticizando este lápiz que me encanta que es de Lourdes. Es de Black Cherry y es un color súper bonito la verdad. Y chicas, quiero aprovechar ahorita que estoy haciendo este audio y estoy poniéndome lápiz. Quiero saber si a ustedes les gustan los videos solamente ojos o quieren que sea completo con base y todo. Aunque sea tal vez un poquito repetitivo porque la verdad ustedes saben cómo llevo mi rostro. Pero igual quisiera saber si es que les gustan los videos hablados o con el audio así como estoy haciendo ahorita. Voy a estar aplicando también chicas mis pestañas que me encantan que se llaman Diva que es de Lady Lashes. Voy a estar aplicando también máscara de pestañas antes de aplicarla. Porque siempre las muestro y les dejo el pegamento que se seque y mientras eso voy pasando máscara. Así que luego después las voy a aplicar porque siempre me preguntarán por qué las muero si no te las vas a poner. Y bueno, estas pestañas son un poco dramáticas. Sí son como que bien tupidas y la verdad que me gusta porque se ven súper lindos los ojos. Y también voy a estar utilizando este polvo translúcido que es de YC Collection en el número 117. La verdad que me encanta bastante este polvito porque siento que queda muy bonito el acabado. Y lo voy a hacer debajo de los ojos. También lo voy a estar aplicando en la parte que tú más quieras hacerlo lo puedes aplicar también. Y luego con una brochita simplemente lo vamos a retirar. Y como pueden ver queda muy bonito porque te sella mucho esas partes. Y como yo tengo la piel grasosa pues la verdad me ayuda un montón. También vamos a estar utilizando el iluminador que este es Marilyn que es de Gerard. Y vamos a estar aplicando con esta brochita de abanico. Y también vamos a hacer un este... Vamos a ponerle un poquito de luz lo que es a la nariz. También lo estoy aplicando en el arco de cupido. Luego voy a estar utilizando estos nuevos labiales de Jackie. Que este de aquí fue uno de mi favorito porque ustedes saben que a mí me encantan los tonos nude. Y este me encantó. Así que gracias Jackie por haberme enviado los labiales nuevos. La verdad que quedé súper contenta con este labial. Con estos ojos quedaron súper lindos. Como que no quedó tan exagerado que digamos. Pero si los ojos están más trabajados. Claro que sí. Y bueno eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó no te olvides de regalarme un dedito arriba. Puedes compartir el video. Deja tu petición aquí abajito. Y bueno me hice un peinado bien despeinado. Pero me gustó. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.